El Sábado Dedicado a la Virgen María ¿Por qué la Iglesia consagró el Sábado al culto de Nuestra Señora? Desde el principio de los tiempos, la Santa Madre del Creador ha sido amada y venerada al modo que Cristo deseó para ella. A lo largo de su historia, la Esposa del Señor buscó formas de honrarla y servirla adecuadamente. Conozca, pues, el origen de esta costumbre instituida por el Papa Beato Urbano II. Así como el jueves es un día dedicado a la Eucaristía, recordando aquel primer jueves santo en donde Jesús instituyó el sacerdocio y la Eucaristía, el sábado tradicionalmente es un día consagrado a María, los sábados son marianos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué fundamentos tenemos para afirmar esto? Lo veremos a continuación. Hay dos razones por las que consagramos el sábado a María. Estrella de la Mañana Cristo es llamado el Sol de Justicia o Lucero de la Mañana por eso, a María, poéticamente se le ha llamado, la Estrella de la Mañana. Esto porque María anuncia a Cristo con su encarnación, lo mismo que la Estrella de la Mañana anuncia la llegada del Sol. Dicho esto, dado que el domingo es el día consagrado al Señor, el sábado se convierte en el día que prepara la llegada del domingo, así como María prepara la llegada de Jesús. La piedad Así se conoce a una famosa obra del artista italiano Miguel Ángel, en donde vemos a María con su hijo Jesús en sus piernas, muerto. Le contempla, sufre ese dolor. Dicha obra nos quiere transportar a aquel sábado santo, en donde, un día después de que crucificaron a Cristo, María está en silencio, contemplando la muerte de su hijo. Cristo fue crucificado un viernes, María sufre en silencio un sábado, ese día, todos los cristianos le acompañamos en su dolor, nos unimos a su sufrimiento. Estos son los dos argumentos por los que a María le dedicamos el sábado, porque queremos acompañarle en su dolor, la piedad, y además queremos que nos prepara la llegada de su hijo. De hecho, eso es lo que siempre hace María, llevarnos a Jesús. Oración a María para cada sábado La luz de este día sábado, donde reposó el Creador de todo, es María, aquella alma en quien ha encontrado reposo el Señor. Es María el tabernáculo de la nueva alianza donde ha venido el Señor a encontrar su morada. Es en María donde encontramos nosotros nuestro refugio. En un sábado han sido creadas las criaturas y en un sábado Dios ha completado todo. De igual manera, el Señor en nuestra Santa Madre ha cumplido todas las obras de su gracia. Llena de gracia te pedimos tomes de nuestras manos miserables, nuestras súplicas y las presentes al Señor. Día sábado bendito y día santo Cuanto bendito y santo, como sabemos que singularmente bendita y santa es la Santísima Virgen María. Bendícenos, oh Madre, para encontrar gracia a los ojos de Dios nuestro Señor. Sábado que dejas atrás el doloroso viernes y nos llevas a las glorias del domingo, libéranos de las penas y llévanos con María, la mediadora entre nuestra dolorosa existencia y la gloriosa presencia de Cristo nuestro Señor y Rey de los cielos. Cuando en sábado, todos los seguidores de Cristo, incluidos los más cercanos, los apóstoles, perdieron la esperanza y temerosos se escondieron, allí María tú permaneciste fiel y firme en la fe, esperando la resurrección de Cristo. Te pedimos Señora, consíguenos la gracia de creer como tú. A ti pedimos intercesión, seguros de ser escuchados. Amén. Evangelio del día Lectura del santo evangelio según San Lucas En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a el día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, creen que encontrará fe sobre la tierra. Palabras del Santo Padre Todos experimentamos momentos de cansancio y de desaliento, sobre todo cuando nuestra oración parece ineficaz. Pero Jesús nos asegura, a diferencia del juez deshonesto, Dios escucha con prontitud a sus hijos, si bien esto no significa que lo haga en los tiempos y en las formas que nosotros quisiéramos. La oración no es una varita mágica. Ella ayuda a conservar la fe en Dios, a encomendarnos a Él incluso cuando no comprendemos la voluntad. La parábola termina con una pregunta, pero, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. Y con esta pregunta nos alerta a todos, no debemos renunciar a la oración incluso si no se obtiene respuesta. La oración conserva la fe, sin la oración la fe vacila. Pidamos al Señor una fe que se convierta en oración incesante, perseverante, como la da la viuda de la parábola, una fe que se nutre del deseo de su venida. Y en la oración. Experimentamos la compasión de Dios, que como un padre viene al encuentro de sus Hijos llenos de amor misericordioso Audiencia General, 25 de mayo de 2016 María, mírame María, mírame